¡Y venga le los aplausos para Verónica! ¡Venga le los aplausos, muchachos! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Dios mío, que le vamos a cantar, dice, a la mujer más hermosa el día de hoy! ¡Le vamos a cantar! ¿Quién es Verónica? ¿Quién es Verónica? ¿No? ¿Quién es Verónica? No, usted no va a ser Verónica. ¿Quién es Verónica? ¿Quién es Verónica? ¡Venga le ven! ¡Que le venga Verónica! Que el día de hoy le cantamos a la quinceañera, ¿cierto? Los quinceañitos de Verónica, ¿cierto? ¡Los quinceañitos de Verónica! ¡Venga le los aplausos, muchachos! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga la quinceañera! ¡Venga por acá la quinceañera! ¡Venga por acá la quinceañera! ¡Y hacemos fuerte, mucho más! ¡Venga los aplausos para Verónica! ¡Y qué le decimos, muchachos! ¡Feliz cumpleaños, Verónica! ¡Muchas felicidades! ¡Y muchachos, hacemos fuerte, fuerte! ¡Tres, uno, por la goma! ¡Y qué le decimos, muchachos! ¡Y qué le decimos, muchachos! Mucha felicidad, Verónica. Y que viva la vida de santo, claro, que viva, que viva. Feliz día, Verónica. Felices 15, señor. Los 15, señorita. Verónica la quincea, señora Chay, dice. Qué linda está la mañana. Vos no, ya la nochecita. En que vengo a saludarte. Venimos hoy todos con gusto. Y placer a felicitarte. Pues porque dicen, Verónica, dicen por ahí. Que el día en que tú naciste. Nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo. Cantaron los cerro y señores. Ya viene, ya le viene anocheciendo, Verónica. Y en la luz, vendíanos y Dios. Hoy por ser, Verónica. Tus 15 añitos. Tus 15 abriles. Tus 15 primaveras. Te deseamos muchas felicidades. Y venga, los aplausos para la cumpleaños. Ya seamos, muchachos. Tres horas por la biazada. Y que viva la cumpleaños. Verónica, buenas noches. Feliz cumpleaños. Y verás que, bueno, para seguir cantando, Verónica, necesito conocerte un poco más. Verónica, háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Verónica, ¿cómo te tenemos? No lo sé. Casada, soltera, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencia, sin herencia. ¿Cómo la tenemos, Verónica? Soltera, casada. Solterísima, la tenemos soltera, Verónica. Entonces, ya que la tenemos a la cumpleaños, soltera, ya que la tenemos soltera, entonces, Verónica, el día de hoy, en tu cumpleaños, Verónica, aquí le llegó su regalo. Verónica, aquí le llegó su charro. Verónica, aquí le llegó su mariachi. Verónica, así que le hacemos el corito que dice. La, 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 la. ¡Vale, muchachos! Qué abusada la cumpleañera. Que ya le llegó su mariachi. Ya le llegó su aventurero. Pero abusada, Verónica. Y que se escuche el corito, ¿ah? Que se escuche el corito fuerte de la familia. Pero, híjole, qué bárbara, Verónica. Ay, cómo te has puesto, Verónica Yo soy el aventurero Ay, el mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de... Ay, porque dicen que a nosotros los mariachis A nosotros los charros Dicen que nos gustan así las mujeres bellas, encantadoras Sobre todo así las mujeres así solteras Así de cabellos negros Así de cabellos láseos Así blanquita Así de labios pintados Esas que dicen así de pantalones jeans apretados Así de tacos blancos Ay, que jean me gustan Las altas y las chaparitas La flanca, las gordas y las chiquititas Solteras y piedras y timborchaditas Me encanta la chata de cara bonita Me gusta la suera, que no sean celosas Me encanta la chata, poco rebalosas Que tengan mamás y muy buenas señoras Me gusta la gorra de tejadoras Que tengan hermanos, que no sean celosos Que tengan sus novios, cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventura y no le va a ser a dos Y por eso dice que lo vamos a pasar genial Lo vamos a seguir pasando genial, chévere En los quince El hojicentito de verano y calla Y la, 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 la Y échale Aventure Y que viva la cumpleañera Que viva, que viva, que viva y que envite Así que salud contigo, salud contigo Así que salud contigo, salud por ti Y mucha salud con la cumpleañera Salud, salud, así como quien dice Con esa linda fumante refrescante Se pilsen, cachan, la cerveza que prefiere Perú Y ya lo sabes que Tomar bebidas alucúnicas en exceso Es dañino Verónica, muchas felicidades Y pues muchachos Ya que estamos de cumpleaños Pues le vamos a echarle las felicidades A la cumpleañera Le vamos a cantar todas las felicidades Y el corrito es facilísimo El corrito dice Felicidades Felicidades Ok Le cantamos Facilísimo el corrito Le cantamos todos Ok Yo digo Un, dos, tres Y ustedes Felicidades Ok Así que cuando suene mariachi Nos acompaña a todo el mundo Con la palmita Venga Le dice Vamos, vamos, vamos Y a la de tres A la de tres Dice, dice Un, dos, tres Felicidades Felicidades Ay, pero que se escuche más fuerte el coro Que se escuche fuerte Dice Felicidades Felicidades Claro, claro Que tengas dicha Y toda la vida Mira Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Venga Que lleve el corrito de la familia Cantando las felicidades Dice Felicidades Felicidades Ya, pero que se escuche más fuerte el coro Que se escuche fuerte Dice Felicidades Felicidades Claro Que tengas dicha Y toda la vida Ya estamos a tres horas Por la quinceañera Y que viva la doña Chaco Que viva Verónica A estas horas de la noche Y bueno muchachos Ya que estamos en un horario nocturno Pues lo que viene a continuación Es la parte más picante de la serenata Así que De frente al grano De frente a lo que venimos Sin más rodeo De frente a lo que hemos llegado Verónica Lo que viene a continuación Es el momento más chévere Algo así como quien dice pues Ya que estamos en horario nocturno Lo que viene ahorita Es el momento Verónica Es el momento Entre la cumpleañera Y el mariachi O sea lo que viene ahorita Verónica Es algo entre tú Y yo Verónica Vamos a ver algo primero Ya que hay niños Ya que hay niños Los niños Tienen que taparse los ojos Porque los niños No pueden ver Lo que viene a continuación Por los niños Niñas Niñas Ustedes también se tapan los ojos De 18 para arriba Nada más Solamente pueden ver Los niños se tapan los ojitos Los varones Los varones fieles Así como los charros Porque los mariachis Son los hombres más fieles De todo chimbote Eso sí lo saben todo Los varones se preparan Para silbar Las mujeres se preparan Para gritar Y Verónica Tú simplemente Verónica Pues tú pásala bien Es tu cumpleaños Disfruta Pásala bien Y sobre todo Verónica Déjate llevar Verónica Verónica Tú no vas a hacer nada Yo lo voy a hacer todo Tú tranquila Ya Y nervioso por ahí Así que le empezamos Los niños Se tapen los ojitos Así que Listo Los niños Tapen los ojos Tapen los ojos Los niños Los niños No ven calatos Los niños No Es de 18 para arriba Empezamos Los niños Se tapen los ojos Los varones Los varones Se preparan para silbar Las mujeres Se preparan Para gritar Porque Verónica En esta noche Verónica En esta noche Eso para ti Es un chubarrujo Checha de Verónica Y a que chale Llegó su mariachi Stripper a la cumpleañera Y yo quiero escuchar fuerte Una bulla Por la cumpleañera No, mentira No, mentira Mentira, niños No, ¿cómo creen? No, mentira Mentira Yo quiero que le entregan Un vacío a la cumpleañera Que le sirvan un trago Uno, dos, tres, cuatro Tal vez Pero sírvanle un vacío A la cumpleañera Que van a echarle un trago Vamos a brindar por ti Vamos a brindar con ella Tréganle una copita No importa si sea con agua Es lo mismo Si es que no toma Pero tréganle una copita Así sea con agüita Vino, pisco, tequila, jamaica Toma, limón, gaseosa y cerveza Porque Verónica Esa es la carta de vidas Que tenemos agüita Vino, pisco, tequila, jamaica Toma, limón, gaseosa y cerveza Y vamos a echarle un trago Dos, tres, cuatro Tal vez Pero brindamos por tu cumpleaños Verónica Muchas felicidades Claro Si se la saben Pues cantamos todos Si se la saben Todos cantamos Dice, dice ¿Para qué Me haces llorar? Míralos Hay que no los ves Pues cierto Como la quieren Y te quieren mucho Claro ¿Para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca 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 Había tomado Pero hoy Pero hoy nos emborrachamos Hoy le echamos un trago Hoy le brindamos Dice Pone que me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear Quédale no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Y ese es claro Por ti Véngale los aplausos muchachos Véngale los aplausos Y que viva el deseo Que viva Que viva y que beba Que beba y que invite Y bueno muchachos Ya que estamos de fiesta Ya que estamos de cumpleaños Vamos a hacer la siguiente preguntita No lo sé Porque lo que viene ahorita Pues es infaltable En cada serenata Pero hacemos la preguntita antes Porque a veces se puede A veces sí A veces no A veces la religión No nos lo permite O un dolorcito Por allá en la rodilla Así que hacemos La siguiente pregunta Ustedes también pueden responder Dígame Verónica La cumpleañera ¿Baila o no baila? ¿Baila o no baila? Sí Sí la he hecho bailecito Y ustedes también bailan ¿Cierto? Usted también baila ¿Cierto? Estamos Van a bailar todos ¿Ok? Lo hacemos de la siguiente manera Verónica La cumpleañera va a estar al centro La cumpleañera va a estar al centro El vicebaile Y nosotros Vamos a hacer una rueda ¿Ok? La rueda va girando Ya la copita Para dentro de un rato Porque la copita Era la canción anterior Ya pasó el tiempo Dentro de un ratito Denlo aquí A la mesita A la mano Que dentro de un ratito Hacemos Pero La entrego La entrego Leche ¿Qué es la entrego? Leche Ok La cumpleañera va a estar al centro El vicebaile Hacemos una rueda La rueda va girando Y van a ir ingresando De uno en uno A bailar con la cumpleañera ¿Ok? Van a ingresando De uno en uno A bailar con la cumpleañera 10, 15 segundos Hecho con un velecito Una vueltecita Y pasa la siguiente No, permítame señorita Permítame señorita ¿Ok? Van a bailar todos ¿Ok? Hacemos una rodita Porque de México De México Regresamos a Perú Y sintonizamos Nuestra radio La caribeña Así suena Y gozamos con cumbia Peruana Cumbia nuestra Cumbia elegante Cumbia el estilo De la grupo 5 Que comienza la fiesta Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor ¡Ven y dice! Esa, esa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y que se escuche la manito, dice Toda la gentita, la manito para arriba Toda la gentita, la manito para arriba La gentita, la manito para arriba Para arriba, la manito para arriba La gentita y dice así ¡Ven y muchacho! Dice, dice Pero que y cuánto tiempo disfrutamos de este amor Y que ya no puedo más Y que ya no puedo más Véngale, ¿qué dice? Y se cala a bailar Que ella baila bonito Se cala a bailar Que ella quiere más Véngale, que gire, que gire la rueda, dice Y pero que y el chan, y el chan Que va caminando Que ya no puedo más Y ahora Y ahora como buenos peruanos que somos A ver, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue, Belecito? ¿Y qué le sigue, Belecito? La sobrina La sobrinita, ¿sí? Sobrinita La sobrinita, dice Y ahora como buenos peruanos que somos Vamos a zapatear todo el mundo Zapateamos todo el mundo Huermichita y Ancachiniaki, dice Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito Y cantamos todo Dice, dice, dice Lloro por quererte ¿Cómo dice? Por a Fu, 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 fuerte Yo no Por quererte ¿Cómo dice? Por a Fuerte, fuerte Dice, dice Ay, caramba Le entró la chama Le entró la chama Fuerte, dice Nunca Pero nunca Me abandones Ay, caballo Llego ahí, dice Dice Nunca Pero nunca A ver A ver, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? A ver, ¿quién le sigue? Ya, el macho, el chiquito El chiquito Vamos, chiquito Vamos, vamos Vamos, chiquito El chiquito Cuidado con el techo Cuidado con el techo Y que siga la fiesta Seguimos, seguimos Acelerando, acelerando Acelerando, acelerando Acelerando, acelerando Acelerando, acelerando Bú, la cabrera La cabrera mueve Negra de su Y porque con mi bate Ya tengo su Y nuevo justo Para los rosarios Que tiene boca Dice Ay, tu beso Son los que me dan Alegría Tus besos Son los que me dan El placer Tus besos Son como caramelo La vuertecita Con Verónica A ver, Verónica La vuertecita Dice Y la vuelta 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 Y para abajo Y para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Mi vida Tú besos Uy, caramba Uy, Dios mío Tú besos Son como caramelo Me hacen llegar al cielo ¿Quién decía? A ver, ¿quién estuvieron bailando? ¿Quién no baila? ¿Quién no baila? ¿Quién no pasa? El muchacho El muchacho Eso, 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 eso Ya, 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 ya Tú besos Son como caramelo ¿Quién no pasa bailar? ¿Bailan todos? Ahí Sí, por ahí A ver, acá Eso, eso Vamos la muchacha Venga la muchacha Dios mío Esos labios rojos Esos labios Tú, yo, dice Y hacemos falta Tres, uno por la cumpleañera Y sí Y sí Y sí Y que viva el santo Y que viva el santo Que viva el santo Muy bien, Verónica Quédense me ir a la cumpleañera Quédense me ir a la cumpleañera Bueno, muchachos De verdad De verdad Familia De verdad que Por las puras se sientan Porque ahorita se vuelven a parar Porque ya que Tenemos torta Ya nos fijamos que hay torta ¿Dónde están las velitas? Más bien Ah, ya Pero ¿por qué hay? Tres tortas Dios mío Sí les gusta la torta a ustedes Muchachos Ya que tenemos velas Lo que falta es fuego ¿Quién nos trae fuego? Fósforo Leña Soplete Braza Carbón Encendedor Muchachos Pero traigan fuego Traigan fuego Muchachos Y vamos a invitar a la cumpleañera Que se ubique detrás de su mesita Pásenle detrás de la mesita Verónica Ingrese detrás de la mesita Porque muchachos Ya que tenemos pastelitos Tenemos velas Tenemos fuego Muchachos Traigan fuego No se olviden Por favor traigan fuego Muchachos Cantamos todos juntos Soy el tradicional Compañón feliz Salamero Merecido mexicano Por lo cual pedimos A la familia A los amigos A todos los invitados Que nos acompañen con la famita Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torti Véngale muchachones Y ahora si Tienen que venirle todos Le vienen todos Pásenle todos Nos acercamos Con la mesita Véngale muchachos Véngale para acá Véngale Tiene que venir la gente Nos acercamos Con la mesita Nos acercamos Con la mesita Véngale Cantamos todos Vengan que cantamos todos Nos acercamos aquí A la mesita Plantamos Así es Sí, sí, sí Muy bien Así es Así es Así es Claro Aquí lo ponemos ya Que se prenda esa Muy bien Y fuego Que no trae fuego Leña Soplete Verás en el boco Incendedor Pero traigan fuego Solamente falta el fuego Ok Bueno Verónica Tú nos vas a ayudar A prender las velitas Esta la prendemos al final Prendemos las velitas Verónica Prendemos las velitas Quince añitos Uy Dios mío Quince Quince Treinta Quince Treinta ¿Cuántos? Treinta Uy nadie sabe Mira Ya se delató Prendemos las velitas Prendemos las Las velitas Ajá Esas primero Esas primero Es Bien Muy bien Muy bien Corazón Vamos a prender los corazones Esos corazones Prendemos el signo Prendemos el signo Aquí Aquí Que nadie sepa No vamos a decir A nosotros si nos dijeron la edad Pero nosotros nos revelamos la edad Así que Ya que tenemos pues la velita Cantamos todos juntos Se cumpleaños felices Tuna mexicana Y que cantamos todos juntos Venga Que se escuche la papita de la familia Venga Feliz Que los cumplas felices Que los cumplas felices Hasta el año Siempre Siempre Verónica Feliz cumpleaños Verónica Y que Dios Verónica Que Dios Te siga regalando Muchos años más de vida Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor De todos y cada uno de ellos Verónica Feliz cumpleaños Y que se sigan cumpliendo El día de hoy Tus más anhelados Sinceros deseos Éxitos para ti Verónica En todos los aspectos de tu vida En lo laboral Familiar Amoroso Amical Diche Para ti Verónica Hoy, mañana y siempre Que Dios llene ese corazón tuyo De paz, armonía Amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia Verónica Es el momento ahora Para que cierren los ojitos Te encomiendes a Dios Y pidas un deseo Al culminar el deseo Verónica Vas a apagar Las velitas Hacemos silencio Todo el público Para que la cumpleaños Se concentre Así que público Hacemos silencio Amén Cuando estés lista Verónica A ver, las niñas de al fondo Por favor, las niñas Cuando estés lista Verónica Apagamos la velita A los apelazos Y que viene el santo Muy bien Verónica Solamente Falta Solamente falta La mordida Que le echa una mordida Así que nosotros Hacemos el corito Que dice Mordida 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 Se prepara Verónica Para echar la mordida La tortita La tortita Se prepara para recibir La mordida De Verónica Venga Verónica Hacemos una mordida Echa una mordidita Echa solita Echa Venga Echa ¿Qué puede ser? Tal vez uno de los hermanos Tal vez uno de los primos Tal vez uno de los amigos La china Pero si Ella Entonces ¿Cómo se llama la hermana? Margarita Muy bien Margarita Entonces muchachos Vamos a escuchar Pueden tomar asiento Ahora sí muchachos Pueden tomar asiento Venga por aquí Margarita Ok Margarita Vamos a escuchar entonces Todas las palabritas de Margarita Margarita Sabemos que te has preparado Para que le eches unas palabritas Aquí a tu hermana Así que todo el mundo Vamos a escuchar las palabritas Margarita Todos te escuchamos Lúcete Margarita Y es válido Llorar Venga Margarita Bueno Ante todo Muy buenas noches A todos los presentes Por acompañar En este En este día tan especial Para mi hermana Solo decirle Que cumplan muchos años más Y que Quizás este año No es como otros años No porque No tenemos a mi padre Pero tenemos a mi madre Y tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir adelante Por nuestros hijos Por mi mamá No sé Solo decirte hermana Que te quiero mucho A pesar de mi mal género Y todo Siempre voy a estar a tu lado Apoyándote En todo momento Que tú lo necesites Cuenta conmigo Tú sabes Te quiero mucho Te deseo muchos años más de vida Gracias Y ahora sí Véngale por aquí Verónica Véngale por aquí Verónica Muy bien Verónica Trajeron aquí su copita Verónica Permiso Permiso Verónica Salud salud Entonces por la cumpleañera Salud por la doña de santo Así que Verónica Levanta tu copita Levanta la copita Salud Verónica Por ti Que Dios te bendiga siempre Salud salud Con la cumpleañera Salud salud Con ese buen trago Así que Seguen voltear Seguen voltear Seguen voltear Como que no toma la cumpleañera Ya que bien Bueno muchachos Estamos de fiesta Estamos de fiesta Así que Vamos a seguir disfrutando Vamos a seguir bailando Cortamos el pianito Porque muchachos Ahora ya no hacemos ruedas Si no vamos a formar parejitas Y si no la forman ustedes Yo le voy a preguntar a ella Que me dé los nombres Y lo sacamos a la fuerza Así que Gozamos Nos vamos para Colombia Nos vamos para Colombia Gozamos con cumbia colocha Cumbia colombiana Un tributo al macho macho Un tributo al macho de América El señor Lisandro Mesa Así que suenen los acordeones Y formamos parejitas Véngale Margarita Para bailar con su hermana A ver Y a quienes formamos Margarita A quienes llamamos A quienes llamamos Para que bailen A quienes llamamos Venga Margarita Venga Margarita Aquí va a bailar con la hermana Ya Como se llama A quienes llamamos A quienes llamamos A quienes llamamos Sofía Ya Acá hay una parejita A ver Una parejita más A quienes más Como se llama Ah Andy Y ya Ya se Se pararon solitas Ay Véngale aquí A quienes llamamos A quienes llamamos Y que viva la fiesta No vuelve Ay Ya se pa allá Y echa pa acá Como tronco Saratengue Ay Ya se pa allá Y echa pa acá Porque la que se fue No vuelve Tú, 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 tú Y yo lo presi Mi cariño Ay Y me engañó Como un niño Con solo promesas Y no volvió Y me engañó Como un niño Con solo Y donde está Y donde está Queremos saber En esta noche Quienes mandan Esta noche Los hombres Se la busqué Los hombres Se la busqué Y me fui Pequito La propuesta Me fui a Lasca Me fui a Trujillo La propuesta En Bacamayo La propuesta Allá en Chiclayo La propuesta Miren su llana La propuesta No se fui chingón La propuesta La propuesta Allá en Pucalpa La propuesta Y aquí en el Carmen Aquí en el Carmen Está la buena música Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quiénes se encuentran allá? ¿Quiénes se encuentran allá? Ah, chico ¿Dónde está el chico de Margarita? Allá en Chile Ay Ay Qué barbaridad No, chico Calce Y ve, ve, ve Que hacemos todo el mundo La voltecita Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta Y para abajo Y para abajo Para abajo Para abajo Un suavecito Suavecito Ahí Ahí Suavecito Dios mío ¿Y dónde está la chelita? Salud, salud Con la cumpleañera Salud, salud Con el chico 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 Dice Cachá Dice La bollana de Pilandito Y la bollana de Timaná Y la bollana de Timaná Y para ti este San Juanito En mi encuentro vas a gozar Para ti este San Juanito En San Pedro vas a gozar Y quizás bailar conmigo en el carnaval Para el carnaval Y quizás quizás baila conmigo enariño Para el carnaval Y quizás 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 Y quizás 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 Y quizás 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 Y quizás quizás bailar conmigo enariño Para el carnaval Y arriba las manitos que se escuche todo el mundo Véngale Y donde está la parejita más pirera de la noche Con la manita Y hacemos fuerte fuerte Que se escuche Tres uno por aquí Y se añade Y eso ya Se ha ganado Ay, ay, ay Dios mío Un tributo al macho de América El señor Lisandro Mesh Dime, Perónica No sé, ¿quién más está aquí? Los papis, tal vez, de casualidad No lo sé ¿Estarán tus papás acá? No lo sé ¿Quién se encuentra aquí? La mami ¿Cómo se llama la mami? Celestina ¿Y puede venir, Celestina? Otra vez está ocupada ¿Ah? ¿Qué? ¿No le gusta? Dios mío, Celestina Bueno Bueno No viene, ya Ok Entonces, muchachos De más te agradecer por la invitación aquí de la familia Para cantarle aquí a la niña Feliz cumpleaños, Verónica Felices tantos añitos No vamos a decir No vamos a revelar la edad Pero ahora Solamente nos echamos las fotitos Nos echamos las fotitos No sé quién nos toma las fotos ¿Dónde miramos? Cámara 1 Está filmando ¿Quién nos echa las fotos? Cámara 2 Cámara 3 ¿Quién nos echa las fotitos? Le ponemos el sombrito para la foto E ingresa detrás de la mesita Ajá Así, así Ahí sale muy bien Le ponemos Así es Permíteme, permíteme Ajá Ahí está muy bien Pero creo que Ingresamos detrás Ingresamos detrás de la mesita Ingresamos detrás de la mesita Un segundito Un segundito No le ingreso Ya estamos ¿Dónde miramos? Cámara 1 Véngale Ya, ¿quién es mala fotito? Hermanos No lo sé ¿Quién les pasa por las fotos? Hermanos Primos Tíos Amigos Sobrinos Compadres ¿Quién es los hermanos? Una hermana nada más Una hermana Por allá Margarita Si le ingresa ¿Dónde entra? Si le ingresa A ver Dios mío Margarita Ya estamos Venga Se cayó una mariposa Vamos Vamos Ya ¿Quién más? ¿Quién es la foto? A ver Primos Amigos ¿Cómo es? Amigos Ya Amigos Amigos ¿Quiénes son los amigos? Aquí Las muchachas Las amigas A ver Venga por aquí Por aquí Por allá Por aquí Uno por uno Uno por uno Venga ¿Quién es el chiquito? Cambio Ahora Pásale Muchachas Venga ¿Quién es el chiquito? Y ahora ¿Quién es el chiquito? Ya el chiquito Venga ¿Quién más? ¿Quién es el chiquito? A ver Primos Tíos Sobrinos ¿Cómo hacemos? ¿A quién le pasa? ¿Alguien más? A ver Con la fotita aquí Con el mariachi Ya Está bien Pásale Muchacha Venga Dios mío ¿Quién es el chiquito? Muy bien Ahora ¿Quién pasa? ¿Sobrinos? Sobrinos Y cachorros Dios mío Es eso Champiñón elegante Los perritos A ver Y Dios que se come la torta ¿Está bien? A ver A ver ¿Quién más le entra a la foto? ¿Nadie más? ¿Nadie más la fotito? Acá Dios A ver Acá el papito Acá la muchacha Venga ¡ WATSON! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más la foto? Venga ¡Vamos! A ver Ahí está Señorita Gracias Señorita ay la la lala ay la lala ay la lala ay la la lala a ver si los muchachos allá acá el papito ya le ganó acá el papito venga ay la lala 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 echame la foto venga ay la lala A ver si los muchachos A ver si los muchachos Los varones más fieles Estamos aquí reunidos En nombre del Señor Ahí vamos a la fotito Acá la muchacha Ella es la Prima La prima, el sobrino Y la sobrinita Muy bien La sobrinita Muy bien Vamos Si no que se manchó el pastel Ya estamos Listo los fotitos Quedan los fotitos Entonces Juegan los fotitos Y vamos a la cumpleaños Y que se escuche Todo el mundo Tres, una, poca, verónica Y que viva la vida santo Aventureza Aventureza Muchísimas gracias señores Conmigo será hasta la próxima oportunidad Cristian Moreno Buenas noches Ya y nos vemos Gracias y claro Y si les gustó me recomiendan Caso contrario Ahí nomás se quedan calladitas Pero no son No son Y no son